Hola, hola, buenas, buenas, ¿cómo se encuentran hoy? Espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Rosemary, bienvenidos al canal si es tu primera vez aquí. La semana pasada subí un video enseñándoles cómo yo tenía la tela usando tinte vegetal, usando especias o la cáscara de cebolla o la cáscara de aguacate. Entonces estoy usando esas telas para hacer macetas para las plantas. Tengo unas plantas pequeñas, como pueden ver, estas de ese tamaño, que a veces vienen en estas macetas de plástico y a veces no se ven tan bonitas. Entonces me gustaría decorarlas o cubrirlas con estas macetas de tela. Si no viste el video de la semana pasada, te lo dejo acá abajo y pues ya hablé bastante de este tema en el video pasado, así que ve a verlo y ya empecemos con este. Aquí tengo las telas que teñí usando cáscara de cebolla, cáscara de aguacate y cúrcuma. Esta fue una de las primeras que hice pero no le puse forro y las que vamos a hacer hoy van a llevar forro. Como yo quiero que lleve un forro, voy a cortar la tela del mismo tamaño de la tela que teñí. La tela nueva la voy a doblar y en cada punta del doblez voy a medir 5 centímetros y le cortaré las partes que medí y estas serán las partes que coseremos. Ahora vamos a hacer lo mismo a la otra punta. Y haremos lo mismo para la tela principal. Ahora voy a coser toda esta parte en los dos lados. Si no tienes una máquina de coser también puedes hacerlo a mano. Y ya al haber cosido las dos partes así quedó. Ahora esta parte que quedó abierta voy a agarrar cada punta y las voy a juntar y coser. Puse el alfiler donde voy a coser. Esta es la parte al revés del forro así que no se va a ver pero a mí me gusta usar estas tijeras para darle un acabado limpio. Y así está quedando. Ahora haremos lo mismo con la tela principal y vamos a coser las dos telas juntas. Así quedó esta y ahora como puedes ver el forro está al revés y la principal está al derecho. Pondré la principal adentro del forro y coseré alrededor pero dejaré un espacio sin coser para poder sacarlo al derecho. Yo me estoy ayudando a sacar la tela porque el espacio que dejé no era lo suficiente grande. Así que te recomiendo que te asegures que el espacio que vas a dejar sin coser sea grande suficiente para que puedas sacar la tela sin ningún problema. Y así quedó la primera y ahora voy a hacer esta segunda fuera de cámara. Y esta la usaré para poner mis pads desmaquillantes. Estos son los pads desmaquillantes o las toallitas faciales y si te interesan las tengo aquí en la tienda de Etsy y se las dejaré aquí en la caja de descripción. Estoy tratando de salvar esta plantita y se ve muy triste así que le puse esta macetita nueva para darle algo de vida. Como estas macetas o canastas tienen forro son reversibles. Estas les quedaron un poco grandes para las plantitas que tengo pero le puse un pin y quedaron a la medida. Pues como pudieron ver fue un DIY muy bonito. Muy sencillo de hacer. Es una forma de hacer estas macetas a que te salga económico sin que tengas que gastar tanto en el tinte. Como ya saben ustedes los pueden hacer en la tela. Puedes usar cualquier tela y teñirla. Y puedes hacerlo a mano o a máquina. Y pues esto fue todo para el video de hoy. Si les gustó el video no olviden de dar una manita arriba. De suscribirse aquí abajo que me ayudan un montón. Y si lo llegan a hacer me encantaría verlo. Así que les dejo mi Instagram aquí en la cajita de descripción. Y nos vemos hasta la próxima.